la mayoría de los cuerpos que hay en el espacio exterior tienen una órbita definida al estar girando alrededor de otros cuerpos más grandes las estrellas con las galaxias los planetas con sus astros y los satélites con sus anfitriones es una jerarquía o ciclo que siempre se cumple a lo largo del cosmos claramente hay ciertas variaciones que por más que la ciencia explique no deja de llamarnos la atención un ejemplo de ello sería plutón con su respectiva luna a simple vista parecería que en realidad plutón está orbitando junto con otro planeta siendo que si uno se fija bien se puede intuir cuál es el menor y cuál es el mayor en tamaño pero no deja de ser algo curioso no obstante el universo es un enjambre de sorpresas y entre ellas están la de posiblemente dos planetas sincronizados te preguntarás a qué te refieres con dos planetas sincronizados bueno déjame introducirte a kepler 36 b y kepler 36 c ambos son integrantes del sistema solar de la estrella kepler 36 dichos planetas están conformados por un gigante gaseoso y una super tierra lo llamativo de ellos no es precisamente sus tipos sino que en su órbita ambos están muy cerca del otro eso quiere decir que desde la perspectiva del otro parecerá que el planeta opuesto fue un satélite esto es algo interesante ya que si bien se desconocen muchas cosas referentes a los mismos por estar a 1200 años en este planeta es extraño saber que ellos tienen tan estrecha relación que player 36 p es el planeta rocoso con un tamaño 15 veces mayor al de la tierra y un peso de 45 veces mayor también al mismo teniendo una distancia de unos 18 millones de kilómetros con respecto a su estrella siendo así que su órbita puede completarse en 14 días terrestres que player 36 c es un planeta gaseoso el cual tiene un tamaño de 37 veces superior a la tierra y con ocho veces el peso de la misma este planeta tiene una distancia con su anfitriona de unos 19 millones de kilómetros aproximadamente siendo así que su órbita puede completarse en tan solo 16 días terrestres escuchaste bien lo que dije sabrás que la distancia entre ellos es de casi un millón de kilómetros siendo así que dicho escenario era para que uno de ellos se convirtiera en la luna del otro mayoritariamente la super tierra lo curioso incluso es que dichos planetas están casi alineados como si de tomarse la mano se refiere no se sabe el porqué de su órbita y que podría pasar con ellos en el futuro se cree que el rocoso se formó en el interior del sistema mientras que el gaseoso fuera de éste siendo atraído con el mismo hacia el interior del mismo podemos decir aquí como una posibilidad de que en unos cuantos miles de millones de años por diferentes anomalías o también por secuencia natural de los eventos estos planetas puedan chocar entre ellos o más sorprendentemente que uno se convierte en el satélite del otro aunque esto último suena muy imposible dadas las condiciones pero quién sabe lo cierto es que estos planetas son muy peculiares ya que no se ha visto planetas con órbitas tan cercanas el pensaje que podría verse desde estos planetas en conjunto es como ver urano neptuno a una distancia mucho más cercana desde nuestro planeta sin embargo como dije anteriormente no se sabe qué deparará en el futuro a estos planetas sólo podemos decir que es un curioso fenómeno el cual probablemente tenga una posible influencia gravitacional entre cada uno de ellos el universo es una caja de pandora muy misteriosa y tenebrosa o en casos como estos demasiado curiosa y graciosa pero dime qué opinas tú crees que estos dos planetas realmente tengan dicha órbita puedes dejar tus opiniones en la caja de comentarios si el vídeo fue de tu agrado y sientes que aprendiste algo con él puedes darle me gusta y compartirlo si quieres ver más contenido como este te invito a que te suscribas y actives la campanita muchísimas gracias por ver y llegar hasta el final yo soy su amigo chucho y si el universo lo desea nos volveremos a ver próximamente en un nuevo vídeo cambio y fuera y y y y y y y